Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja, cuarta semana de marzo, última semana en este caso te tocó vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores del tarot egipcio. Desplegamos con la lectura con Baraja Rider White, sacamos dos consejos del tarot Oshocen. Y por último un consejo del enorme, el Wuito, que siempre da como ese broche de oro para la lectura. Te recomiendo que veas el video de la semana pasada, lo pincho ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Acuario, claramente este video es para vos. Si tu energía súper conecta con todo lo que digo, tomalo también para vos. Así que bueno, antes de empezar, voy a empezar a mezclar las cartas. Quiero mandar un saludo enorme a mis espectadoras y espectadores de Río Gallegos. Uno muy muy especial para Lore. Así que bueno, esta lectura te la dedico a vos. Vamos a mezclar. Perfecto. Vamos a sacar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Ex pareja, cuarta semana. Ya en unos días empiezo a subir todos los de abril. Vamos a desplegar ahora con Rider White. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo. No te las pierdas. Hace poquito hice uno. Estuvo re divertido. Activate esa campanita. Así YouTube te avisa cuando estoy online. Y también para tener el video de la semana que viene. No te lo pierdas. Así que activa esa campanita. Y dame tu apoyo con tu super like. Compartí algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Vamos a cortar. Y si querés una lectura privada, escríbeme a supernova.tarot.2019.gmail.com Ok. Vamos a desplegar. Voy a correr un poquito. Se ve ahí. Si se ve es la templanza. Subimos ahí el colgado. Y la sacerdotiza. Así tengo más espacio para poner las cartas. Porque estas son bastante grandes. Vamos a poner. ¿Qué siente? Ok. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Buenísimo. Ahora vamos a sacar dos hoyosén. La conclusión. Sacamos otra. La intensidad. Muy bien. Y ahora sacamos. La enorme. La serpiente. La serpiente. Wow. Un real mensaje. A ver si se ve ahí. Sí. Perfecto. Bueno. Buenísimo. Vamos a empezar entonces con la interpretación acuario. Yo tengo ascendente en acuario. Así que estoy mirando a ver qué se relaciona con mi situación. A ver si conecto. Bueno. Vamos a ver. Voy a decir la energía predominante de la lectura y después los signos involucrados y después separamos las preguntas. Primero principal, la energía que estoy viviendo acá es de una persona que claramente en este momento, por lo menos en esta semana, se está centrando mucho en extrañar, en pensar, en acordarse, en darse cuenta que quizás tomaron una actitud super inmadura. O una actitud que no fue edificante en ese tiempo que estuvieron de relación, ¿sí? Los signos involucrados. Igualmente ya con que seas de acuario, claramente esta lectura es para vos o tu ascendente, como dije anteriormente. Pero estoy viendo mucho Pisces, acuario. Acuario también. Leo, cáncer. Escorpio. Sagitario. Aries. Bueno, esos serían los signos. Ok. Ok. Géminis también. Eso no me quería olvidar. Géminis. Bueno. A ver. ¿Qué siente? Este es el área de los sentimientos. Me sale la templanza. ¿Qué habla mucho sobre un corazón que claramente está privado de decir los sentimientos? ¿Sí? Me habla mucho sobre una persona que no puede expresarlos. O porque, bueno, ya el tiempo pasó en ustedes. O ya la situación, no sé, no hay confianza. Entonces, yo creo que esta persona tiene un pudor muy grande como para poder expresar el sentimiento. Me sale que tiene en su corazón, en su mente, bueno, es el área del corazón, así que vamos a hablar del corazón. De una manera muy fuerte. Esta sos vos. Este sos vos. Y la emperatriz habla mucho sobre, realmente, esta persona te admiraba muchísimo. Pero, más allá de toda la admiración que tenía, que, bueno, esta también en esta carta me habla mucho de la admiración, ¿sí? Es una persona que tomó el corazón, tomó como, a ver, ¿cómo explicarlo? La decisión que tomó, la tomó aún igual teniendo el corazón súper involucrado, ¿sí? Un corazón que, claramente, después de un tiempo, realmente se ve mucho dolor. Mucho dolor. Pero, no estoy viendo la acción. O sea, veo que queda todo encapsulado en un sentimiento, nada más. Y, bueno, las ganas de expresar que tiene lo que siente son enormes. Eso también sale muchísimo en la lectura. Sí, la verdad que sí. Bueno. Me sale el arcano mayor del juicio invertido. El arcano mayor del juicio habla mucho sobre las almas gemelas, llamas gemelas, almas compañeras. Una situación que se va a volver a dar porque el destino del universo lo quiere así. Pero no es el momento. Por eso están las cartas invertidas. Porque todavía no es el momento para que vuelvan a conectar, para que vuelvan a estar en la misma sintonía, en la misma vibración. No lo es. Acá hace falta todavía una sanación, una reconstrucción. Una sanidad, pero no de que no duela más la separación. No. Sino una sanidad de reconstrucción personal. De que cada uno evolucione de manera separada. Porque acá se ve que hay muchos aspectos personales por claramente resolver. Ok, Acuario. En cuanto a los pensamientos. Me sale el colgado de los arcanos mayores. Que en los arcanos mayores egipcios se llama el apostolado. Me sale el caballo de espadas. El cinco de copas. Y el mundo invertido. Es una persona que está empezando a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Sí? Está empezando a abrir la mente. Y eso está buenísimo. Porque claramente está empezando a ver los grises. La idea de una vuelta la tiene vigente. La tiene pero super a full en la cabeza. Muestra acá cómo abandonó los sentimientos. Yo creo que esta persona se sintió manipulada. O sintió que claramente sus actitudes no fueron edificantes. Por eso acá me sale como una persona que le da vergüenza parecer. Le da vergüenza quizás recordar actitudes que tuvo con vos. Y acá habla mucho de distanciarse aún teniendo el corazón involucrado. Las copas son el corazón, los sentimientos, las emociones. Todas las cartas que tengan agua hay sentimientos, hay emociones. Y acá habla de una persona que deja tres copas tiradas porque, bueno, se tiene que ir. Pero quedan dos copas ahí levantadas. Como diciendo, bueno, mi corazón sigue estando involucrado. Veo una persona que está empezando a evolucionar. Que está empezando a cambiar. Que está empezando a recibir más de lo espiritual. Y a entender también que hay cosas que uno tiene que solucionar de su vida para poder estar realmente bien con una persona en pareja. Esta persona, por eso, al salirme del mundo invertido, yo creo que también hay un problema muy grande de autoestima. Donde está tratando de lidiar con eso, ¿sí? Pero lo está haciendo. Yo veo acá movimiento. Acá se ve que no hay un estancamiento mental, ¿sí? Ok, Acuario. Acciones a futuro. Me sale la sacerdotisa, el seis de bastos invertido, la torre invertida, la sota espada invertida. A ver. Es como que, a ver, si es un tema de llamarte, yo no veo la llamada. Yo no veo tampoco la acción de ir. Pero sí las ganas están claras. Están claras las ganas. También me habla una persona que por momentos te espía por las redes sociales, por momentos no. Por momentos quiere aparecer, por momentos no. Por momentos quiere dejar todo, chau, pasar página y por momentos no. Es así. Es como que, bueno, está totalmente cíclico. Y esto tiene mucho que ver con la situación que se está atravesando. Hay que dormir más, hay que descansar más, hay que expresar más lo que uno siente. Pero no solo a la pareja, sino a la gente que uno tiene alrededor. Ok. Ok. Cartas a Yosen. La conclusión y la intensidad. Son cartas que hablan mucho sobre... Esta es la carta del mundo, de los arcanos mayores. Estas son las mismas cartas. Estas dos. Hablan mucho sobre no encerrarse en uno mismo. Sobre salir al mundo, abrirse a nuevas experiencias, a nuevos momentos, a permitírselos. Y a vivir con intensidad. Cualquier cosa que uno se proponga. No medias tintas. Eso es mucho lo que da el consejo Yosen, ¿sí? Y la verdad que lo veo, digamos, en las cartas. Yo veo que es una... O sea, o vos o esta persona se están midiendo, pero puff, un montón en lo que es tema de mostrar. Y está bueno porque claramente uno no quiere vulnerar su corazón otra vez, después de haber tenido una desilusión amorosa. Pero bueno, más allá de todo, la cuestión acá es que esa persona sigue involucrada sentimentalmente. Sigue, sigue estándolo. Pero todavía no es el momento para que vuelvan a conectar. Eso queda súper claro en las cartas, ¿sí? En la carta le norman la serpiente. Bueno, es un mensaje, la verdad, que está muy bueno, ¿sí? Habla mucho sobre... Que uno tiene como un sexto sentido. Esa intuición acuariana que es tan fuerte. A no olvidarse de eso, ¿sí? En Google o en YouTube está lleno de canales donde te explican cómo desarrollar la intuición. Y yo creo que es el momento de tirarse más para el lado espiritual. De darse cuenta que no todo es lo material. Que hay más, ¿sí? Habla mucho sobre el tema de los celos. Trabajar eso. Si uno es muy celoso o posesivo, es momento de erradicar eso de nuestras vidas. ¿Bien? De que eso no... Solo va a ser una influencia negativa en cualquier pareja que tengamos. ¿Bien? Y, bueno, que tengamos en cuenta el tema también de los amantes, ¿sí? Que si, bueno, vamos a estar con una persona que no nos dejemos llevar quizás por lo que nos digan los demás o por otras intenciones que tengan las demás personas. Eso es lo que me viene ahora que estoy viendo estas cartas. Y más por el tema de la enorme. Tomalo para vos si te sentís identificado o identificada. ¿Sí? Lo demás que vuelva al universo. ¿Ok? Así que, bueno, Acuario, la verdad que es una lectura muy buena. Seguí escuchando tu intuición, que eso es súper importante. Dale bola a tu intuición. Te lo digo así. Tené paciencia. Que, bueno, están atravesando, yo creo que los dos, un momento de sanidad interior. Y cuando los dos estén bien, yo creo que cuando se encuentren va a haber un choque de planetas, ¿sí? Así que, bueno, Acuario, dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura. Si conectaste conmigo. Que me encanta leer los comentarios mientras que sean con buena onda. Si no, los borro enseguida del canal. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de expareja, que ya creo que va a ser para abril. Les mando un beso grande. Hasta luego.